Entonces de repente se miran y me disputan ustedes Si tú te quieres ir a ver sola, ahora irte sola Un trotamundos como yo No, 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 no Eso salió, eso salió, che No sé Estamos como en Venecia Buen número O69 Así, ¿te ha fijado cómo se viste Zulman? Se va de los calzoncillos encima de los pantalones ¿Por qué te pusiste españolito? Porque ese pantalón español me gusta ¿Y ese es camisa o es que? No, un blazer No te hagas a mi tío, un huevona ¿Acá vive? Hola ¿Te ha hecho bonito? ¿Quién viene acá? ¿Quién quiere sacar la mochica para el palo Chile? Hoy día no voy a hablar ni de ti ni de mí Hoy día vengo a hablar de la que ¿Quién día? ¿Tú qué vas a hacer para dormir acá o conmigo? Tengo mi bolso listo Bueno, ¿y por qué no vas a mi casa? Sí, pues Ya, abuelita Ya, chao, mi amor Vaya día Chao, Nancy Chao, chao Muchas gracias Muchas felicidades Chao, abuelita Chao Cuídese mucho Yo vuelvo Mañana Mañana Cuídate mucho tú Siempre Qué tierna, a mí nada No está feliz Sí, le gustó Y yo no sé si escuchaste que en un momento me paré y fui al baño Ya Bueno, fui para la pieza de tu mamá Mentira Sí, obvio ¿A qué? Se puede, ¿eh? Yo, Pablo Permiso Hola, ¿cómo está ahí? Hola, buenas noches Oye, quería saber si tenía ahí un par de minuticos Mañana ¿Para dedicarme? ¿Puedo hablar de la Nancy? No, no, no ¿Ya? De un par de cosas que no me gustan para nada ¿No le gustan a ti? Pero lo conversamos mañana Sí Ah, perfecto, a las cuatro Sí, ya Nos vemos mañana entonces Ok Bueno, buenas noches Chao Aló ¿Para qué le voy a decir? Que hasta cuándo se mete en mi vida y que... Me parece feo que después de que se lo he dicho yo, se lo has dicho tú En todos los tonos y en todos los vidrios más posibles Que las cosas que pasan en nuestra relación no hay que informárselas a la prensa Don't ask me What you know is true Don't have to tell you Igual tú y yo seamos en qué va a terminar esto ¿Te cae alguna duda que no terminás peleando? Que yo no le voy a faltar el respeto No tengo por qué faltar el respeto ¿Está bien? Ahora, ¿a ti te parece que ella nos respeta? ¿O me respeta a mí? No, pero no por eso tú tenés que caer en lo mismo, creo Es decir, no afecta a la educación Buen giorno Oh, cariño ¿Qué tal? A la hora europea Siempre, ¿ah? Siempre Preciso Persei Nosotros conozcan la parte de la amistad de toda la vida Y de la amistad de familia que tenemos Siempre hemos hecho trabajos distintos Con la amistad que nos une Le dije, Oscar Hagamos esta producción Y hagamos un tributo a Nicola Di Bari En las canciones más conocidas de él En fondo al corazón Tenía una herida Sufría Sufría Me dijo, no es nada Pégate el micrófono bien Más mentira Eso, aquí te lo hablamos con esto Lloraba Eso, para que salga bien Lloraba Por ti se ha hecho tardes de anoche No me detengas Déjame ir Me dijo no mirarme en los ojos Y me dejó cantando así Sin culpa estoy Vamos a parar Perfecto, Oscar La última frase nomás Lo demás quedó Sí Sí, sí, sí Lo vamos a dejar Está espectacular Volvamos nuevamente al coro Sin culpa estoy yo Y después le hago la segunda y la tercera ¿Te gustó esa parte? Sin culpa estoy tú Sin culpa estás tú Gitano es tu corazón Sin culpa estoy yo Sin culpa estoy yo Siempre aquí a misa A misa Despacito Espérame un ratito Ya Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, qué buena voz Ay, qué bonita Qué buena voz Gracias Hola, mi amor Igualmente, gracias Que les vaya muy bien No, termina nomás Yo tengo un compadre Termina nomás No, sí, yo ya recé ¿Rezaste? ¿Sí? Sí Despacito Despacito Eso ¿Te acuerdas que era como por ahí la placa? Sí, por ahí estaba Para la mía, no creo Vamos a ver A ver, espérame aquí, espérame aquí No, pero que yo también puedo ir Sí, porque no sé si está, mamá No, pero yo veo Cuida, no pase para acá No, sí paso Que les porfiamos Ay, pero sí Pero despacito, mamá Sí puedo caminar Si nadie te dice que no ¿Ves que sacaron plaquitas de ahí? De veras También era así, como este tamaño Como ese Sí Eran tres Yo no puedo creer Tiene que estar No las deberían sacar, pues, ¿no? No Tiene que estar medio borroso nomás Hola Hola, buenas tardes Ay, que estoy conocida Y eso así Y así que no me ve nadie Te juro, mamá Que estoy cansada No he parado No he parado De verdad Y hago algo Y todos me lo cuestionan Ponen cara de pescado Te juro Yo Este buque es bien grande Entonces yo Lo saco a flote Lo mantengo Entonces Lo menos que pueden hacer Es hacerme Un grato agradable Me alata llegar a la casa Puras caras largas Va una persona a la casa Y todos se encuentran Con derecho a criticar Porque él también, ¿cachai? Por todo se enoja Entonces yo también te lo voy a ver Lo de la revista Mamá, lo de la revista No es nada nuevo Pablo lo iba a leer Y que no lea a Pablo Pues si era lo mismo Pero, o sea Ella por defender a Pablo Me dijo Viaja tal por cual Si, pues mamá Un trotamundos como yo No, no, no Eso salió Eso salió Che No, si Un trotamundos como yo No Compadre Pasa muy bien Pasa muy bien ¿De qué a bien? Si Gracias mi amor Uno, dos Si César ¿Me acerco más en esta oportunidad O un poco me alejo? ¿Me mantengo medio ya? Alejandro Unos cinco años más Unos cinco kilómetros Unos cinco kilómetros más Ya, vamos querido Vamos en la última Un trotamundos como yo Eso Que busca la felicidad Lo que me gusta de la vida Es el amor Y nada más Es el amor Y nada más Es el amor Y nada más ¿La mamá no está? Es el amor No, ¿cuál es el amor? Yo me aprieto Oh, la nanita Ay, anda como maría ¿Qué tenés de comida? Hay pollitos con la roda Hay ensaladas Ah ¿La sopita la tenés? Sí ¿Qué será? Me tomé la presión Y estaba bien Ya ¿Por qué huevo no es? Tú no sabes Adivina que tengo ganas de comer Échale No, no calzones rotos No, no, no Un hueito frito De esos de campo Para sopearlo Bueno El Nico no está Después ¡Hala! Llegó el Nico Llegó el Nico No me mires No me mires No me, no me, no me, no me mires No me mires No me mires Deja lo mal Hoy no me gusta el maquillaje Ey, ey, ey Y mi aspecto externo Es demasiado vulgar Para que te pueda gustar Con esto se le voy a quitar el mareo No, sí ¿Visiste dos? Sí Bacán ¿Y el Nico Hace cuánto rato que está allá? No hace rato Pues sí ¿Y por qué lo tienen tanto rato En la veterinaria? Porque lo van a pasar a la vuelta Cuando se vengan Ahora estoy solita Y me quedo viendo Durante los ojos Eso puede ser un buen invento Un control grande Para los que no vemos ya ¿Qué opinas de lo que se hizo? Sí, está bien Yo creo que por ahí vamos ¿Sí? Canciones románticas que gustan No, hoy tenemos guardadita La once La once Sí, vos son diez No, no, la once La otra Minirola Ahí usted Disponga de las cámaras Como es con un amigo mío O sea, si quieres probamos A ver cómo queda ¿La gente se debe acordar Sobre todo el tema Minirola Que ahora estamos haciendo una Le pusimos un barniz Al tema Para sacarlo más moderno Y ahora vamos a pegar Este mismo tema En la versión 2012 Minirola Señorita Chiquitita Tan bonita Minirola Ven camina De mi mano No estés sola Un año aquí en el verano anduvo Pero en los primeros lugares Por lo tanto Yo creo que La gente se va a acordar alguna Y la demás la va a aprender Pero Oscar ha hecho su carrera En Europa cantando No me saludas Hola Creíste que no venía No ¿Vamos? No, no A cualquier parte Oye, oye, pero ¿Y la hora? La hora, mira Es lo de menos Claro que una cosa Me das la mano Y caminamos Ya 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 Sí Más o menos tarde Eso lo estoy poniendo yo Creo que fue un día Bastante productivo Hice un par de canciones Bastante bien Inclusive Hasta en Miguel Lola Que no pensaba hacerlo Después seguiré Me faltan ocho temas más todavía Pero creo que vamos por un buen camino Me gustan las canciones Que estoy haciendo Siempre He querido hacer este Este tributo Digamos A las mejores canciones románticas De Nicola Di Bari Y Bueno El resultado está ahí A la vista Así que si les gusta Fantástico Los dejo Tengo que Ir a buscar la mini Lola Ah, sí ¿No nos va a dejar nada? No, no Eso me arreglo con César No Ahora nos vamos a animar un bingo Con Pancho Moreno De una chicoca Que lo necesita Y nos pidieron la colaboración Ahora la manager del colegio Es la Nancy Nuestra nana Que nos pide aquí matricular Un día que hace un frío atómico Pero igual aquí vamos a trabajar Sí, yo también creo que es por acá Ay, al frente Nancy ¿Este otro colegio? ¿Este otro colegio? Sí, júrame Ah, por allá están los autos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lloro! Estamos como en Venecia ¿Se acuerda? ¡Ja, ja, ja! Cuidado ya Cuidado que viene la góndola Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Por favor pasas antes? ¿Puedo ir al viso? ¿Puedo ir al viso? ¿Puedo ir al viso? ¡Puedo ir al viso! ¡Puedo ir al viso! ¡Ah, ya están comiendo! ¡Ah, está entretenido! Hola, hola, chiquillo, hola Hola ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Yo la invité porque O sea, me contaron que esta niñita Dice que estaba consiguiendo premios Para poder hacer el bingo Entonces, ahí se me ocurrió Hablar con la señora Que se quería venir a cooperar Ya para acá, pues En vez de premio Veniera ella y trae más gente, pues Bueno, y me aceptó, pues Y aquí estamos Estamos con el curso Primero C Que me está apoyando Para la operación de mi hija Y mi hija le ha tocado muy difícil Estaba cinco meses con licencia Y ahora estamos esperando esta operación Y después debo operar tres años más Porque tiene una enfermedad de Hispain Y después de 18 años se puede hacer algo ¿Cómo les va? ¿Bien? Con harto ánimo Bueno, hay un poquitito de lluvia Pero el corazón es grande Para ayudar a Daniela Así que vamos a ver Cuál unido estamos, ¿ok? Vamos a empezar a vender los cartones Así que sángense las manitas En los bolsillos Y vamos comprando los cartoncitos Los premios son súper, súper buenos ¿Raquelita vendrá entonces los cartones? Miren, tenéis los cartones Es para marcar, sí Siempre yo animo a los bingos Con Pancho Moreno Porque él Él se las sabe todas Y yo voy como príncipe consorte Acompañándolo A poner la carita Vendemos los cartones Pero él se maneja en las figuras Porque yo eso no cacho nada Vamos a comenzar B5 B larga 5 Sí, porque bingo es con B larga Porraquel Ojo N33 N33 Buen número O 69 Oh my God O 69 Ya G 48 ¿Qué 48, no? Estoy pity Si alguien tiene unos anteojos que me preste Se lo agradece Si alguien tiene anteojos se le preste a la señora Señorita Raquel Y 25 Ahí hay unos Sí, preste a la señora Gracias Son de la señora Sí, señora Se lo agradezco en el álbum No sé si tendrá mucho Muchos momentos No, veo el de jueves Gracias Oye señora Qué buen número ¿Qué número son estos? Hoy yo he usado dos Pero parece que... Pero mire dice Óptica Chile La coincidencia ¿Sabes qué más? Déjame solo El marco Ya G 57 B 4 Chicos, ¿saben? Yo quiero... Me he fijado que es increíble la colaboración de los compañeros y los amigos de Daniel Así que los adultos les vamos a dar un aplauso porque por Dios que son unidos De verdad, un millón de gracias Atención, la señorita Raquel Atención, chicos Ofrece ¿Qué ofrece usted? Yo voy a ofrecer 20 mil pesos Pero a cambio de algo, ¿no? Sí Son hombres los que tienen que participar Hombres O mujeres también Bueno, ahí se la juegan Bueno, si quieren las mujeres Pueden ser la Supergirl Sí, la Supergirl Escuchen la prueba Ya vamos El primer varón O la primera dama Que llegue vestido como Superman Pero de qué forma Fácil ¿Se han fijado cómo se viste Superman? Se ponen los calzancillos encima En los pantalones Ya, uno, dos, tres Uno, dos, tres, vamos Vamos a contar a partir de O cámbiense allí El que sea valiente Mira, 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 mira Dale, dale Juegues El calzancillo arriba del pantalón Esos son guardapemos, caballero Ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Acá, 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 acá Bien, muy bien, muy bien Arriba Sube, nada Que puedo bajar Ignacio, las 20 nunca son tuyas Yo quería darle las gracias Mi amor Por estar acá Pero por cuando se los ofrezca Muchos millones, millones de gracias Así que que salga todo bien Mucha fuerza Lo que se te ofrezca Tú sabes cuál es el contacto La Nancy La conocí Es una persona súper sencilla Humanitaria Y eso es rescatable Sí Sí, Julita, muchas gracias Por su antiguo Se pasó Muy linda, muy linda Ahí va Uno, dos, tres Mucha fuerza Gracias Chao, chao Muchas gracias Saludos, gracias Chao, chao Mi amor, tú querías aprender a cocinar, ¿cierto? Sí Hola, abuelita ¿Cómo estás? A cocinar ¿Qué vas a hacer? No sé, ¿qué hago? Pan con queso derretido ¿Primer lugar? Ah, no No, porque te voy a gastar la ropa suce ¿O sabés qué? Huevo revuelto Pero ¿por qué? Si no me voy a... Mi amor, tú tienes que aprender a cocinar Vamos a hacer un pastel de papa Pero tienes que empezar Ya sé que es un poco sexy Bueno, si eso es lo de menos No, pero si es para la cocina Yo también tengo que ponerlo Porque me voy a ensagar a la pechera Los huevitos te vas a la vuelta ¿Pero qué lo estamos haciendo? Un pastel de papa vamos a hacer Y después te va a comer un... ¿Es el que trae lo que se apoyó? No, pues es el pastel de choclo Eso podría haber... ¿Es con azúcar? Con azúcar o sin azúcar No, no, no es complicado No, no es complicado Voy a sacocer los huevos Entonces son los huevitos que la voy a... ¿Así? Sí No, no es que cae 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 Sí, no es que cae Mira, si el huevo se va para arriba Está malo ¿No tiene un pollito? Sí Si se va para arriba Está huele Eso no es todo Ya le ayúdame No, ya no Prende la cocina Ahora, ahora prende eso Te va a poner eso Ahí Pon la olla Ahora hay que pelar papitas Ah, yo no voy a pelar cebolla ¿Y yo te voy a ayudar a pelar cebolla? ¿Por qué me duele el ojo? Mi amor, yo te voy a ayudar a pelar cebolla Pero lloro Tú siempre lloras ahí cuando... Bueno, igual el problema Lloramos las dos botas ¿Por qué te vas a pelar cebolla? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa? ¿Nunca he pelado una papa? Bueno, ahora lo he hecho Tengo que pelar nomás Ahí ¿Hacer papas fritas lo mismo? Sí Sí Lo he pelado igual Toma Bueno, pero la papa yo te pico la cebolla Obviamente me voy a terminar cortando el dedo Oye, no quiero fácil Ya, pero nada La cebolla me está matando Te juro Estoy prendiendo como la mitad de la papa Dentro de la peca No, no importa Ya, pero esto es extremadamente pobre ¿Pelar la papa? Le ayudo un poquito Si me van a dar las nueces No vas a dar mi compañera Por eso, no se preocupe Ay, ¿ya hay qué? Estoy probando nuevas técnicas No, o sea Pero mi papa está como mala ¿Qué? ¿Cómo se llaman eso? Ojo Ojo Esto depende del ojo a la papa Oye, mi vida Yo te quiero pedir Pure de papa No me dejes un sol Tal pimienta Que condimenta Todos los besos Que me tienes que dar Pásalo ahí Tú tienes que pasar Todo con lo visto De eso Que no va a funcionar Dame besos Dame, mene Dame Dame tu cariño Dame, 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 dame ¿Cachai? Porque yo no puedo cocinar Oye, mi vida Te quisiera comer Como si fueras un sabroso Puntón Mira qué bonito Cuidado con quemarte ¿Así nomás? Cuidado Chao Bueno, ¿qué no me voy a quemar? No tengo ninguna Ahí Sí, sí, ahí nomás Se arregló No le dejaba ir Toma eso Y no me queme Está por ahí Por ahí Por ahí ¿De una? No, por mi amor Oye Última Es Última Es Última Esa mezcla es rica Para las papas Con el pisco sour ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, voy, 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 voy Adelante Hola, ¿cómo estáis? Amor, no me preguntaron de abajo porque yo también soy dueño de dos departamentos de acá ¿Por qué no tenéis bolitos? Sí ¿Cómo es tuyo? ¿Viste que lo mantengo bien? Sí ¿Cómo pasé? ¿Pasé soltero? ¿Está malo, no? No ¿Octubre? 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 ¿Octubre no? Que son cosas que tenía hace tiempo ¿Y este sofá cama? Sí, sofá cama ¿Y por qué sofá cama? Si de repente llega algún amigo, alguien que le siente... Te lo lógico Ah, pero no, ¿costumbres que se queden todos a mí? No, no se acostumbres, pero es una emergencia No, tenía una vista preciosa ¿Y por qué eso está ahí? Porque tengo que... Tengo que ponerlo... Ahí ¿Eh? Ahí Tengo una... ¿Cómo se llama? Una armadura Ah, está bien bonito esto Celestito Sí ¿Y ese clavo ya? ¿Sabías que vería yo y sacaste la foto a tu bolola? No, porque quería después poner una contigo Ah, ¿no? ¿Puedo, no? A ver, uno siempre tiene que mirar a aquel daño, no es por nada de permiso No, no hay nada de mujer ¿Lo teníamos ordenado o no? Sí, siempre Ah, no puedo creerlo Por colores, gordito Aquí por colores Aquí tenemos Unos blancos blanco Los celestes con los celestes Que hay una celeste Que tiene que estar acá ¿Y este cachureo qué es? Esos son almohadas y cosas ¿Y cómo lo voy a bajar de la bodega? Sí, sirve Yo creo que la voy a bajar después ¿Y quién te la va la ropa? Eh, una nana Juaní Eh, no, no veíamos conmola No, 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 no Ay, pero no te pongas nervioso No te pongas nervioso, tranquilo No, 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 no Ay, pero déjame ver ¿Qué es esto? No hay nada de este lo que es Cuando quedo solo me toca de repente sucirme o ponerme un botón. No, está bien. Tremendo plasma. Eso es para verte mejor. Mira la cama, siéntame. Si, está bastante bien. Cuando quiera puedes... Puedes que... Subida. Cuando quiera, digo cuando quiera. El departamento es bonito, tiene una vista preciosa, pero obviamente, claro, que si lo arrienda, está bien parriendo. Pero si él viviera, yo le haría varios cambios. O sea, le pondría como gris con blanco, muebles más modernos, le sacaría todos estos cuadros. Tampoco puedo ser tan crítica. Está bien. Está bien. Y no hay... Voy a abrir ese cajón. Él se pone nervioso. Igual a mí me gusta... Mira. Dice lento, Raquel. Dice cuando se acuerda de mí. Ja, ja. ¿Viste? Lento. Lento. Ah, no, puro... No, no tiene nada... Nada, nada que pueda... ¿Tiene aquí? Sí. No, no, no puedo, pero... No, no puedo porque tengo que hacer. Pero a la noche a lo mejor vengo. ¿Te traigo algo o tienes todo? No, no tengo todo. Al revés, ¿qué es lo que quieres? No, no, nada. Vete, déjame ver lo que tienes. ¡Ah! ¡Bien! Champagne, edufa. Sí, tienes champaña. Tengo jugo. Tengo cerveza. Cerveza. Tengo... 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 Ah, tengo pizza. Tengo... Tengo... Hasta cosas. No, no, no. Con eso sí, un plato fruta. Sí. Sí. Chao. Que te vaya bien. Te llamo antes de mí. Ya, nos comunicamos. Ya. Cuidado, chao. Vamos al Enjoy porque hoy día se elige la Miss Chile para el Miss Universo. Y yo soy la presidenta del jurado, perdónenme. Así que nos vamos y volvemos mañana. Toma tu agua. Ya, gracias. ¿Te llamo tu hermano de Concepción? No, no me llamo. No, no ha llegado. O sea, no me llamo que llegó. No, no ha llegado. Si este día... Me llamo cuando está... Si fue a Concepción, no va por gorda y salió a las 8 de la mañana. No, me llamó cuando salía a... Estaba arriba del avión. Ahora, ¿qué... ¿Qué onda están? ¿Cómo está la cosa así como...? Bien. De repente, pues de todo, nos quedamos el fin de semana en su departamento. Si no... Yo creo que de este al otro nos vamos a Viña. Yo después me voy a Miami y a Nueva York con mi grupo de amigos. Venlo ahí. Se va a quedar. Yo cacho que sí se va a quedar. Sí, pero estamos en plena libertad que uno hace lo que quiere. A mí me aboca cuando me empiece a llamar mucho. ¿Ah, sí? Sí, no. O veamos, no ve... No, yo lo veo cuando tengo tiempo y cuando quiero. Me llamo a Sergio López. ¿Llegaste? ¿Dónde está ahí? Camino para allá, ¿y tú? Camino, acá echándole encina un poquitito más allá del Parque del Recuerdo. ¡Oh, y pasa el tiro! ¡No! ¡Es lo que quieren, es lo que quieren! ¡Pero qué me importa! Muerta, pero con plata. Eso sí, ya cuando llegué me llamé a 90.000 casinos, así que yo nos juntaba todas las noches o algo. Llámonos, chau. Chau. Ya pasa, pasa, el virus y la falta de respeto. Hola, mi amor, ¿cómo estáis? Llama a la telefónica y te respetada. Échame 40 o llénamelo, 95, por favor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. No, gracias a Dios, porque este pucha que me ha andado, ¿ah? Pobre chancho, no va. Que me ha andado, ¿ah? Se me asaron, ¿ah? Ya te pago. Págate, no te voy a estar bueno a conversar. Págate, 73, 73, 404, 90.000. ¿73 lucas? La cagó. ¿73 lucas? La ve a la vencí. No, si te creo. Chau. La 73 lucas de usted se le agarra de ir a estar yendo la onda. No, creáis. No creas todo lo que dices. No creas todo lo que dices. Chau, chau. Chau, buen fin de semana. Es mi cuñada, es la hermana del Oscar. La hermana del Oscar, es la hermana del... ¿Qué te dijo? Soy gusto de bombero. Gusto de bombero. Vámonos. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué le digo? Una moza. No sabe que soy más pesa que yo. Me gusta. Que a mí no quiere que yo pase por la alfombra roja. ¿Y es que ahora el...? No tengo idea, será a las 8. Una copita de champaño, siempre hay champaño aquí. Mi amor, pase. Vení a ver, te voy a llegar. ¿Por qué no te tomas ahí un chayito? Contigo. Hola, Gari. Sí, porque quieres un pinito blanco. No, más bien, bien. Pregúntala, te dice. Mueve la mierda. Ah, guay. ¿Quieres un pinito blanco? Ya. Dale. Si llegamos bien, me estoy estresada. Yo estoy uno negro. Tengo una cosa muy importante acá que te voy a mostrar. Arito, bolsera y nada más. El moño es lo más importante. ¿Quieres ir a ver el vestido? ¿Quieres ir a ver arriba? Vaya a salir más cara. Ay, eso es rosa. ¿Para qué es mi talla entonces? Ay, te busiste, te cambiaste. Viste de guapa. Uy. Estoy tan vieja. Si menos mal viniste sin delantal, viste que después te dicen que te saco con delantal para discriminarte. Porque soy una pésima persona y no sé qué. Oye, no me estoy hinchando porque me devuelvo y me pongo el delantal. Cuando un costillar entero vaya a quedar bien subando. Es que yo subiera la cantina que iba a la mire. Salud. Salud, Israel. Ay, ay. ¿Y eso? Muchas gracias. La vida costilladora del club con mezcla de colosilos. Sería muy flighty que me las coma con los dedos. Igual en el último tiempo me he estado peleando N con la mamá. Después de repente se miran y disfruten de ustedes. Y eso es como que me acosa el otro día. El otro día era como... Hasta que no me cuentes por qué estabas llorando. No te voy a dejar de seguir. Ustedes no se contestan bien de repente, te preguntan algo. Tú no le contestas, tú nomás se enojas. Y ahí según tú, ¿quién está mal? Las dos. Lo bonito, esto es muy simple, pero lo bonito son los accesorios. Mira, yo te voy a decir. ¿Vas? Me estoy preparando para el jurado del Miss Chile 2012. ¿No? No, no estoy cansada. Es que el pato da sueño cuando peina. Se ve un poco distinguida. Mira ahí, como que siempre el jurado. Es súper. ¿Sí o no? Sí. Está bien. Me he hecho labio ruch, después me he hecho rubor. Rojo, fucsia, ¿de qué color? Fucsia o rojo. Yo sé que me veo mayor, pero me gusta. Me veo como distinguida. Bien. Me gusta mucho. Pero está bonito, ¿no es cierto? Vamos a echar un polvo, sí, para sacarle el brillo, digo yo. Me voy a echar un rubor y listo. ¿Qué estáis haciendo? Yo me voy a planchar la ropa. ¿Estáis planchando la ropa simplemente, María? Yo me voy a planchar, pero ya se ha ido planchando a mi tiempo. Se ha ido planchida. Tenía un par de panties negras que me convidí. Sí, voy con las 10, ¿no? Gracias, ¿ya qué es la huezoncita, oye? A las 10, ¿podís creerlo? Ah, habría falta a toda la hueá, por ejemplo, de arco, manita. Ay, mira, lo mismo a dejar así. Pero ¿qué pasa? Cuando se termina el evento como a las 12 y media, van a los restaurantes, está todo lleno, no sé, demoran duro en traerte una pizza, y yo ya estoy en mi cama y en el hotel. O te mandame un competí. ¿El competí? El competí. Este se va a tener la risa. Sergio, ando así. No, ando yo ando así, voy ando a disfrazar, pero ahora esto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y qué andas bonito? ¿Y por qué te pusiste pañuelito? Porque ese pato con pañuelo no me uso corpóna. ¿Y esa es camisa o es qué? No es un blazer. No te hagas así, tío, un huevona. ¿Y por qué con el cuello blanco? Porque con la camisita moderna que la compré en Miami. ¿Para qué días querían que yo pasara por la alfombra roja? En realidad es un chuapino nomás. Pero yo dije no, porque si no le voy a quitar importancia al concurso. Evita cualquier cosa que sea así, sobra. Que venga, te pueden tirar cualquier huele a cenar. Es que mejor que no. Evita cualquier... Para que tú veas, la gente en la calle me quiere más que nunca. Ya, yo quiero saber en qué calle te quieren, porque deben ser muy pocas calles. ¿Del parque del recuerdo? Ay, es que ahí te están esperando, te están esperando el parque del recuerdo. ¿Te tienes listo? Vas a ver, vas a ver que voy a repuntar. No sé cuánto, pero... El Nico, el perro está fatal. Tienes que matar al perro. Ay, qué mal. Yo creo que el Nico... Jamás había grabado con mis amigos gay. Dicen que lo ya es mala suerte. Así que yo igual voy a consumar por usted. Yo creo que lo ya es perfecto. No, no. Agradece, vaya, que es el único que te ven. Yo creo que los gay tenía el 0%. Miren, se te ven el 10% de los gay de Chile. Tenía un 9. Somos el 10. Está ilícito. Que te quedes, o te están viendo. Así que agradece. Estoy perdiendo imagen a tu lado. Sé que parezco... Con mi cazuela de Sorteresa recién. O sea, no sé cómo la doy. Me encanta la cazuela. ¿Viste Sorteresita? Sí, por mi hijita. Fui rezar por vos, güey. Fui arrodillado de la entrada hasta que llegué. Y ya por vos, sin que le vaya a venir a mi amiga. Ahí está la amiga Sorteresita. ¿Qué te ha hecho esta madre mujer? Acuérdate de la puta y coche. Y la gente había así tirado. No sé por mi amiga. Y en total, hay que hacer algo como esta madre, güey. La perdemos, la perdemos, la perdemos. Así que ahí llegué. Más que de Mercedes de Capotáneo, maravilloso. Yo la hermana entero. ¿Qué mierda? No me importa. Y se la manda. Muy bien, el cliente general de lo que es esto. Él te va a acompañar. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido, Rene? Muy bien. Me muevo para mí. Sí. Sí, pero si no queréis no pasía. ¿No? Pero yo no paro en ningún letrero. No voy a parar a ninguna parte. Yo no quiero parar. No paremos, Rene. Bueno, ya pues. Nosotros pasamos resto y punto. No, vamos, vamos. No, vamos. ¡Gracias! El menino tiene ganas. Porque Quelata está todo el rato en el bullying también. Te paseo con audífonos. Lo desvesa con audífonos y es como... Tere como los nadadores en la Olimpia. Maravilloso. Fantasias me lo dejé con cuello a todo y me encantó. Me acompañó el gerente general del Enjoy. Un amor, una molla. El que ya me tendré que ir a vivir sola El que ya es como lo lógico A los 21, 22, depende O sea, como ahora Si tú te quieres ir a vivir sola, anda a vivir sola Pero con el compromiso que ellos te sigan pagando a la universidad Te sigan ayudando con tus cosas, todo lo que sea de la universidad Oye, el problema es que Y el resto borre con tus gastos solo ¿Y tú te quedarías trabajando conmigo? ¿Hasta cuánto estarías dispuesta a pagar? No es negociable Es rostro, se le vendió de eso Dentro de broma y broma me quiso decir que igual me acompañaría Creo que tampoco me sorprende Porque mi nena siempre ha sido súper apegada a mí y a mi hermano Y generalmente siempre está en la casa donde esté uno y nosotros Pero imagínate viviendo sola y de repente has sentido un ruido en la noche Voy a dormir con el conseje ¿Me mueres justo? Me quiere ir con el conseje ahora mismo No voy No con él, sino en el mismo lugar ¿Tú lo tendrías en el de él? ¿Tú papá hay unos departamentos que son al otro lado? Son más chicos Tendrías que está delante del lado Claro, tendría el papá con un boquito aquí infiltrado en mi pieza Onda, así como No, te llevé a tu hermano a dormir una noche para llegar contigo Pucha que me tenís fe ¿Y yo? ¿Y el Nico? ¿Quién se lo queda? ¿Qué muero de dejar al Nico? ¿Tú no te podrías llegar al Nico? No, yo de todas maneras tendría un perro Porque tendría un perro gigante Entra en el departamento para que cuide todo Ella es como una hija, pero como le dije Yo tengo la mía propia Que esa es otro cariño Ella es una hija adoptada ¿Y a la próxima vez dónde vamos a ir? Algo más light, por favor De todas maneras, de todas maneras Vengo a la cafetería Donde me quedé juntar con Pablo Que él dijo que te necesitaba hablar conmigo Porque habían cosas que le molestaban Espero que sea puntual Hola Hola ¿Cómo estás ahí? Bien ¿Tú? Bien también, gracias ¿Llegué antes o tú después? No, yo soy muy puntual No sabía que estaba ahí estudiando ¿En serio? De verdad, no tenía idea Y yo como dos años estudiando ahí ¿Y cómo no se ha comentado? ¿Por qué no? Como que no es Porque es un punto a favor tuyo ¿En qué sentido? Porque tengo mucho en contra No, no, no Pero como siempre Salen como cosas negativas Yo no tenía idea, la verdad Es que hay cosas que de repente La prensa No es conveniente que la prensa Se entre de todo, creo yo Hay cosas que puedan quedar Pero cosas a favor Yo creo que es bueno Como cosas de estudio Es súper bueno Cosas a favor Que tendría que hacer en el caso En que yo quisiera contrarrestar Cosas en contra No me interesa en realidad Pero también estoy estudiando inglés Estoy haciendo un curso de tasación inmobiliaria Y muchas otras cosas más que no A lo mejor tú y mucha gente no sabe Pero hoy día Yo no quise juntarme a hablar contigo No voy a hablar ni de ti Ni de mí Hoy día vengo a hablar de la Kiel Yo no sé si tú te das cuenta Que con ese tipo de comentario Y tú hablando mal de mí Durante dos años y medio Ya que íbamos de relación La única que se ve afectada Es tu hija ¿Tú te das cuenta de eso igual? A ver, pero a ver ¿A qué te refieres a hablar mal de ti? ¿En qué? Al calibre de las declaraciones Que tiene en la prensa ¿Exactamente en cuál? No, no voy a registrar ninguno Creo que no me respondo O sea, yo te digo La única parte que di este entrevista Hablando de ti No es cosa Bueno, y en las Que no dije nada nuevo Por eso te digo Y en las innumerables veces En las que hablas de mí en el matinal Hace mucho tiempo Que no hablamos de ti en el matinal Pero la mamá de una niñita de 21 años De una mujer de 21 años De una mujer De una mujer de 21 años No debiera rebajarse A discutir conmigo a través de la prensa Porque yo soy el pueblo de tu hija No soy ni el futuro papá de tus nietos Gracias a Dios Ni el que está a cargo De la manutención de la aquel La aquel es independiente Cada uno hace lo suyo Creo que finalmente Si vamos a hablar Pablo, tranquilo Si vamos a hablar Hablemos de las cosas Que a ti te cayeron mal Yo creo que la última discusión Que yo tuve con la aquel No me interesa hablar De las cosas puntuales Raquel Es que a mí no me interesa hablar De la aquel Porque yo sé cómo es mi hija ¿Cómo es que te interesa hablar? O sea, si tú me dijiste Que hay cosas que no te molestaban ¿Qué es lo que te molesta? Eso, te estoy diciendo Que me parece que no te ponen En el lugar de tu hija Y que no la... ¿Por qué me voy a poner En el lugar de mi hija? Tú ves... Yo hablo por lo que veo Sí, lo que pasa es que tú ves Ahora, debo confesarte Que escucho solamente un lado Eso te veo con... Y yo que escucho el otro La veo sufrir por tus actitudes Y te lo tengo que decir A ver, como por ejemplo Referirte mal en enumerable ocasión A mí, siempre ¿A ti te parece en serio que Una mujer de... Cuando incluso tú Cuando te refieren Como en tono de broma Con la pata y Maldonado Ustedes son los perros grandes Un peso pesado como tú No debía rebajarse A tirarme esa cantidad de pachotadas Ni en la prensa Ni en tu programa Porque que hay mal tú No yo Tú no te preocupes De cómo yo quedo Porque eso me preocupó Yo no he preocupado Todo esto, ¿sabes? No, pero lo que pasa Es que la consecuencia De cómo quedas tú Es lo que le afecta Como yo veo sufrir a tu hija Por tu actitud ¿Sufre por mí? ¿O sufre por la relación Que tienen ustedes? No, sufre porque Los comentarios de su madre En vez de decirse los empleados Se los hace saber A través de la prensa No, no, no Yo hablo por lo que veo Y tú sabes que yo hablo Por lo que veo ¿No es cierto? Ahora ¿Qué piensas de Pablo? A mí no me gusta Pablo Pero si es la decisión de la que él Si ella está enamorada Es un punto de ella Perfecto Se lo sé yo Y lo sabe todo el mundo Entonces no sé qué te molesta Desde el día cero Entonces no sé qué te molesta Por eso te digo que Voy a tu falta de empatía como mamá Porque no te das cuenta Tú a mí no me critiques como mamá No, perdóname Lo que pasa es que No estoy criticando Tu desempeño como madre Te estoy diciendo Que no te pones en el lugar de tu hija Porque como tú ves el partido De tu gradería Y yo lo veo de la al frente Convengamos los dos En que tú ves sufrir a tu hija Por, supuestamente por mí Exacto Y yo veo sufrir a tu hija Por mí Por ti Entonces Llegué a un acuerdo con ¿No te parece que En vez de estar en la vereda Al frente Viendo como tu hija sufre ¿Por qué no cruzas de vereda Y comparten la felicidad Que yo tengo con ella? Por algún motivo Es que escúchame Esa es tu empatía como madre ¿Te das cuenta? A ver Por ningún motivo Por ningún motivo Si yo veo sufrir a mi hija Yo no lo dije Lo dijiste tú Escúchame Si yo veo sufrir a mi hija Obvio que me voy a meter ¿Sabes por qué? Porque mi hija vive bajo un techo ¿Quién vive acá? Ok ¿Vienes a acabar con el chico Para Pablo chilear? Fabricio vestido Cabe con otro más Te dije que no Uy Si es que yo no quiero café No 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 Muchas gracias Uy Tú sabes perfectamente Que a mí me interesa Mucho mi hija Por eso te digo Y en todas las circunstancias Si ella tiene un problema contigo A la primera que llama Es a la mamá Y a ti te consta No No siempre Tanto en Santiago Como en la quinta región No siempre Hay veces que ella Prefiera hablar con la Nancy Porque sabe que tú No contienes algunas cosas Que ella te comenta Y gracias a Dios Que no contengo Si Si yo hubiese querido hablar No habría hablado cosas ¿Y por qué me amenazas Raquel? No, no te estoy amenazando Te estoy recordando situaciones ¿Te das cuenta Que tú te rebajas A mi hija? Te rebajando Tengo 28 años Yo soy el polo de tu hija A mí me da mejor Tan comino Que tú Yo me rebaje a 28 años Yo voy a defender a mi hija 100% Pero si tú No hay la situación de ti Este uno Es un monólogo Estamos los dos Porque si no Entonces mándame un mail Pero si nadie Tú escúchame Pero yo te estoy escuchando Mira como estoy tranquila Yo estoy hablando Y te voy a meter a hablar Perfecto Yo siempre te voy a decir Mientras mi hija viva Bajo mi pecho Me voy a meter Si ella es una mujer De 21 años Y quiere vivir su amor Sin que se meta su madre Ella tiene que decidir ¿Decir qué? No sé Si el día que la Kels Decía vivir Fuera de la casa Y ser una mujer independiente Que ya lo es Económicamente Económicamente Cuando ella tiene Un problema puntual A lo primero que recurre A la mamá Raquel Hay muchas cosas En las relaciones De pareja Que uno tiene códigos Y no se comentan En ninguna parte Ni en la prensa Ni en los amigos Soy la pareja de ustedes Yo no soy tu pareja Yo soy la madre de la Kels Y entonces déjanos ser pareja Tranquilo Mi amor Entonces discutan ustedes Fuera de la casa Pero no en mi casa ¿Y cuando discutimos En tu casa? Sí, hace Perdóname Hace un mes recién Tengo entrada a tu casa Antes no me dejaron Y solo por la reality Porque eso no te habría Dejado entrar Lo que tú opinas Lo que tú opinas de mí Sea público O no público Me gustaría que me lo dijeras A la cara No con una cámara En frente Y si tú cumples con eso Te lo he dicho en la cara Y lo he dicho en los días Vengas a ser feliz a tu hija Y yo la veo feliz Cuando sea lo contrario Conversaremos Si una persona Ser feliz Que la ves llorando Dos veces a la semana No sé si es ser feliz Entonces no tenemos Más que conversar Por lo que No hay problema Tú no pediste café Yo me voy a seguir tomando mi café Bueno Permiso Porque tengo cosas que hacer Yo tenía la intención De que pensáramos En tu hija En un momento Perfecto Paga la cuenta Adiós No la pago yo Gracias Yo arreglo abajo Adiós Gracias Yo venía Básicamente a eso A plantear que Que nos pusiéramos Un poco en el lugar De Raquel Que lo está pasando mal Con esto Que finalmente Yo ya sé Lo que piensa Raquel De mí No es necesario Que me lo restrigue En la cara A través de una entrevista Y menos Si su hija le pide Que por favor Ella se deje hablar De mí en la prensa Que se ponga Un poco en su lugar Y que él entienda Que es necesario Que para nuestra felicidad Que ella Deje intervenir En la relación Te juro que casi No me tiro Pensé que mañana Quizás no iban a estar Dispuesta a hacer Ciertos juegos ¿Acá vive? ¿Ahora? Esto es para ti ¿Usted ha usado peluco Alguna vez? No, no, no Le pregunto ¿Qué? ¿Cómo dos señores No, pero Te lo juro Siempre me quejáis La escenografía Acá, no te va a tener ¿Qué pasa? Ah, pero el sillón Un poco gordo Es fácil de que se reír La boca El chocomito ¿Quién vive acá? ¿Quién sale? Acá El chocomito ¡Para ver su vestido cabe con otro más! ¡Pero miren esto! ¡Mi hijo! ¡No lo puedo hacer! ¡No te lo vuelvo en la boca! ¡No importa! ¡Ya no! ¡Felic! ¡No te lo vuelvo en la boca! ¡No te lo vuelvo en la boca! ¡No te lo vuelvo en la boca!